Y tú a verme actuar para que rías como los demás Más tienes que jurar que has de quedarte hasta que veas el final Perdida entre miles y miles de risas Tu alma gritará Payaso, basta ya Y ustedes hacen el toro conmigo Basta payaso, te estoy mirando Y estos ojos me están dorando Payaso, soy de tu cariño Te burlas de mí cual si fuera un niño Pero divina prenda amada siempre serás mi adorada Reina de todo mi ser más Yo te reto a ti a ver El acto que represento que es querer Mi sentimiento Que emana de mi persona Y no pienses Y no pienses Y no pienses que tú es broma Que tú es broma Es el último acto de mi vida Y ya comprendo que tu amor me negarás Oye mujer, ¿por qué no vienes a mí? Para quererte, para adorarte, para tenerte rendida entre mis brazos Dándote todo mi amor Todo mi amor Mujer Este payaso Te está mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Cuando canto Lo hago sinceramente Ni al sol prendido es verdad Una placa tan bonita Estará en mi santo hogar Me llevo un recuerdo Mientras tenga vida Siempre lo agradezco Y lo que hago cantar Siempre lo he hecho Lo vio es conversar al momento Sentirme bien Sentirme bien Y sentimiento expreso Tan solo soy Un ser humano Gracias, mil gracias Mi gente Gracias, mi gracias Te doy Y este pueblo tan bonito Y ese gesto elocuente Siempre lo tendré presente Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Te están llorando Salve engañálo Salve engañálo